Bueno, Caixo, Egunon, como se ha visto hoy, es algo prácticamente inédito o que no ha sucedido en mucho tiempo que en este Parlamento se deniegue una petición de comparecencia de un grupo político. Insisto, una competición hecha por un grupo político. Como hemos explicado, se ha justificado la denegación como si fuera un problema reglamentario, pero lo han hecho invocando cuestiones que no aparecen ni siquiera mencionadas en el reglamento. Se ha visto claramente, por la intervención de los representantes del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, que efectivamente la razón no era de reglamento. Era que no querían que se debatiera sobre esta cuestión, sobre la corrupción política en Euskadi. Así lo ha dicho el señor Zorrilla, no quieren hablar de corrupción. Y la señora Castelo ha dicho directamente que no le gusta el compareciente. Con Aostar Celayeta se puede estar de acuerdo o no. Pero es una persona que ha publicado cuatro libros sobre diversas cuestiones sobre la corrupción en Euskadi. Un Parlamento debe escuchar siempre a quien tiene algo que decir, se esté o no de acuerdo. De hecho, para eso son las comparecencias, para invitar al debate entre los grupos. Hoy se ha desvelado lo que dijimos ayer. Es un veto político. Veto político va a dar. Mayak disimula tu izan naidú. Veto político au. El reglamento duano ñerritus. Un veto político que se ha intentado disimular con un dictamen de la mesa de la comisión, hecho a sabiendas de que era injusto y no se ajustaba al reglamento. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué temen? ¿Por qué no quieren reconocer que en Euskadi hay corrupción política? Ser dute, escutatxeko. Ser idiote, beldur. Ser gati que es duteo narche en Euskadi usted el que iría políticoa egon badagola. Hoy, otra vez más, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi se apoyan en el Partido Popular para impedir que el Parlamento trabaje contra la corrupción política. Mal camino es el que han elegido. Mal camino es el que han tomado. Eusko Alderdi Jeltzaleak et Alderdi Socialistak, Alderdi Populararen sostengoa dute berrizere, lege biltzarra ustelkeriaren aurkako lana, lege biltzarraren ustelkeriaren aurkako lana oztopatzeko. Sin embargo, es voluntad de nuestro grupo, del Carrequín Podemos, que se debate y trabaje en este Parlamento para luchar contra la corrupción política. Y lo vamos a hacer por un motivo muy simple. Esto preocupa a la ciudadanía. Un 40% de vascos y vascas creen que en el Gobierno vasco hay mucha o bastante corrupción, según el último deustrobarómetro. Y lo vamos a hacer como demostramos ayer, haciendo propuestas, propuestas constructivas y con la mano tendida para intentar llegar a acuerdos. Eso sí, acuerdos que impliquen compromisos por parte del Gobierno vasco.